El saludo es para alguien muy especial para mi y esto es para ti chiquitita y góselo No puedo vivir sin ti, me hace falta tu, no dejo de pensar en ti Será porque te quiero, te quiero con todo mi vida, te quiero con todo mi amor Te quiero con todo mi vida, te quiero con todo mi amor Yo te quiero mucho, no lo sé por qué Yo te quiero tanto, no lo sé por qué Será que eres bonita, tal vez que sí Será que eres preciosa, tal vez que sí No me olvides nunca, nunca es mi amor No me olvides nunca, nunca es mi amor Yo te seré amando hasta que yo me muera Yo te seré amando hasta que yo me muera No me olvides nunca, nunca es mi amor 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 Gracias por ver el video.